¿Qué tal amigos? Muy buenos días y salimos a la calle, al street, al street para ver cómo está la people, la gente, cómo están, cómo andan, a ver si alguna vez, somos muy creativos, a ver si alguna vez la gente tuvo un encuentro cercano. Señor, ¿alguna vez se encontró con un extraterrestre? Yo soy el extraterrestre. Usted, yo no creo, no creo, pero vamos a preguntar a la gente si alguna vez vio algún, señor, ¿alguna vez vio un ovni, algún ser de otro planeta? Estamos preguntando, señor, ¿cree en la vida extraterrestre? Estamos de Crónica Televisión. ¿Cree en la vida extraterrestre? ¿Que están entre nosotros? ¿Usted lo cree o no? No. ¿Por qué? Pero el universo es grande, hablando de verdad. El universo es grande, pero los únicos extraterrestres que hay en el mundo somos los argentinos. Pero, ¿pero usted no pide? Somos únicos e irrepetibles. Pero de verdad hay muchas galaxias. El libro que escribí, Amores, Sonrisas y Demonios. ¿Usted escribió un libro? ¿Cómo se llama? Yo, Marcio, ¿usted? Soy un aficionado. Mirá qué lindo, bueno, ¿de qué escribió usted? Amores, Sonrisas y Demonios. Mirá qué lindo. Es todo lo que somos nosotros. ¿Y lo podemos encontrar ese libro? No, porque está registrado, pero no tengo guita para editar. No, y bueno, la cuestión que piensa es que estamos solos en el universo. Nosotros, los argentinos, sí. ¿Pero hay vida extraterrestre, pienso? No, no puede haber. ¿Por qué? Porque está con nosotros. Ah, somos nosotros. Claro. Ah, bueno. Que son los extraterrestres. Bueno, gracias. ¿Vos conocés? Yo nunca vi ninguno, se ven las películas. Yo, yo, este, yo he viajado un poco, ¿no? Bueno, a ver, dale. ¿Conocés algún país como la Argentina? No, es un país hermoso. Todo el país tiene su... Argentina es un país hermoso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No lo sé, a ver, dígalo usted. Nosotros. ¿Nosotros, los argentinos? No, somos únicos e irrepetibles. ¿Somos únicos? En mi libro, yo escribí. En instinción estamos. El único, la única, la única nación, el único país en el mundo. Que somos, los héroes del fracaso somos nosotros. Pero hay que ser más positivos. ¿Cómo? ¿Te parece poco? Mirá vos que fracasamos siempre de la misma manera y todavía lo festejamos. Gracias. ¿Conocés algún país así? Le deseo suerte. Fracasamos hoy con esto. Sí. Fracasamos mañana con lo mismo. Sí. Fracasamos pasado con lo mismo. Por ahí, usted me está tirando para la política. Nos lo festejamos. ¿Qué gobierno le gustó más? Yo no he visto, la verdad. ¿Cuál fue el mejor gobierno para usted? La verdad. Lo que sienta. Usted tiene experiencia. Arturo Frondizi. ¿Qué año fue? El año 60 fue la época que no había nacido. Sí. ¿Y cómo era la vida Frondizi? ¿Qué partido era? Dale. Fue una excepción de la Unión Cívica Radical. Pero se llegaba a fin de Mepas, es claro. Se llegábamos. Con cuatro sueldos me compré un auto, hermano. Tenía 19 años. Sí, le voy a preguntar a este señor. Gracias, papá. Vení. Señor, ¿cómo le va? ¿Cuál fue el mejor gobierno para usted? Le pregunté, el señor me dijo Frondizi, lo conocía. No sé, usted. Vale, cada uno opina lo que quiere. Para usted, el mejor gobierno, ¿cuál fue? El de los que yo viví. Sí, usted sabe. Yo viví todos los gobiernos del 45 en adelante. Sí, ¿cuál fue el que llegaba a fin de Mepas? El que yo voté y me di el lujo de votar a Perón fue cuando volvió Perón a... Pero llegaba a fin de Mepas con Perón, vamos a la yugular. Llegaba, vivía como un duque. A ver. También, sí. Se armó el debate el marce, a ver. Era una fiesta. Frondizi también estaba muy bien. Para mí fue el mejor estadista que tuvo la República Argentina en los últimos años. Frondizi, dice, yo no había nacido en el 60. Y Frondizi era bueno, usted sabe, a ver. Frondizi tenía buenas ideas, era un liberal, pero tenía buenas ideas. Bueno, ahora, ¿qué opina de mi ley? Vení, vení, dale. No, no me pregunté. Lo apoyo totalmente. Lo apoyo. Tiene algunos defectos que yo quisiera hablar con él. ¿Defectos? Pero... Necesita seis sitios. Uno para que lo pregunte y cinco para que lo tenga. Porque está al ojo totalmente. Totalmente. Por eso, por eso vamos a... Sin editar. Mirá el bastón que... Esperá, esperá, esperá. Disculpe, mirá. Cambiamos de tema. ¿Qué es esto, señor? Esto, esto era de mi bisabuelo. Debe tener 800... ¿Pero es un bastón o tiene adentro el arma de la Guerra de las Galaxias? No tiene nada. Che, qué lindo que es, un caballo. Gracias, capo. Bravo. Che, qué increíble. Todo plata. Plata. Bueno, cambiado. ¿Usted cree en los extraterrestres, señor? ¿En los extraterrestres? Sí, sí, aquel lo cree. Se fue, el señor. ¿Usted es un extraterrestre? Yo soy un sobreviviente. ¿De qué? ¿De dónde? De aquí, de la Tierra. De la Tierra. Pero nació aquí en la Tierra. Yo nací aquí en la Tierra. Yo nací aquí en el aire, canal 13. ¡Oh! Bueno, de canal... En el 60. Mirá vos, eras de... No había nacido. En el 60, como que hiciste en canal 13 vos. Mirá, Suárez. Director de cámaras y productores. Este sabe, este sabe. Este sabe, ¿eh? Este... ¿Cómo me ves a mí en el talento youtuber, streamer de ahora? ¿Tengo condiciones? Y, pues, yo creo que sí. Gracias. Lo estás haciendo. Casting, casting, casting. Bueno, ¿cómo era la televisión? Esto es como decía Juan Verdaguer. A ver, Juan Verdaguer. A ver, dale. Juan Verdaguer decía, en este ambiente... A ver. Hay que saber hacer algo y yo sé hacer algo. Está bien. Hay que ser audaz y yo soy audaz. Mirá vos, a ver. Y hay que tener talento. Hay que tener talento carisma, ¿no? Y yo soy audaz. Mirá vos. Yo es talento y yo soy audaz. A ver, para despedirmos. ¿Cómo ves el mundo ahora? Como el horto. Está bien, está bien, está bien. Porque acabaron los buenos tiempos. Que podía salir de noche. Es verdad que decía... El mundo fue y será una porquería. Ya lo ves. Todos los muchachos sangueros que se me fueron muriendo. Che, pero Milei, la verdad, que no te gusta. Para nada. Para nada. Yo lo pondría en el borda a este muchacho. Pero, ¿de qué lo pondrías en el borda, Milei? Sin editar. Con chaleco de fuerza y encerrado en una ceja. Che, vamos a seguir. Dale, gracias, Capo. Gracias. A lo mejor. Tenés cuatro programas. ¿Cuál? ¿Cuál? Mirá. En radio... Me iba y me dice, tengo cuatro programas de radio. Dale. En radio rebelde, todos los domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde... De diez de la mañana a dos de la tarde... Bueno, dale. La mañana de Juan Domingo. La mañana de Juan Domingo, dale. En Ecomedios, los jueves de diecisiete a dieciocho con Julio Ricardo... Bueno, dale. Hacemos el fiscal. Sí. Bueno, bien. Y los días martes, en Radio Bocaput, con Martín García, que también hacemos la del domingo, hacemos entrañables. Y de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana, con Miguel Ángel de Rensis, hacemos de Rensis ayer y hoy. Esto es increíble. Vamos contigo. Gracias, Capo. Qué linda historia, ¿no? Uno dice, pero... ¿Vos sabés que tenemos más de seis mil vídeos? No hay uno solo editado. No saco los feos. Ya lo saben. Pongo lo lindo. Señor, ¿creen la vida extraterrestre? Somos de TN. Gracias. Gracias. Bueno, no importa. Vení, vení. Seguimos acá, preguntándole a la gente qué opina. Dale que seguimos. Vení, 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 vení. Vamos, porque esto tenemos que develarlo, ¿eh? Dale, 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 dale. Y vamos a seguir preguntándole a la gente de todas las edades, porque tenemos que develar esto al misterio. El misterio y un tema nos lleva a otro. Temas interesantes, temas que detenemos a la gente y nos hacen pensar y le hacemos distraer un poco a las familias argentinas para que ustedes puedan tener la opinión de distintas personas de la Tierra. Dale que seguimos. Seguimos acá. Y se acuerdan que antiguamente, no hace muchos años, había mucho internet en la calle. Locutorios. Quedan algunos locutorios. Mirá, locutorios de internet. Tenés para jugar. Mirá. Internet. Vamos para YouTube. Capo, ¿existe la vida extraterrestre? Existe. Te veo muy afirmativo. Estamos desayunando hoy. Porque tuve contacto. No, 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 no. ¿En dónde? Yo soy Marce, ¿tu nombre? Mi nombre es MX1. MX1. Me da miedo este señor. ¿Dónde tuviste contacto MX1? En un viaje. ¿Pero qué? ¿En micro, en colectivo? No, en un viaje en micro. ¿Dónde ibas? Iba con rumbo a Sao Paulo, a Río Janeiro. ¿Qué pasó? ¿Fuera de jodas me estás hablando? ¿En serio? ¿Y qué viste? ¿En la ruta? ¿Por qué te voy a mentir, boludo? ¿Y qué viste? ¿En la ruta? En la ruta. Había unos satélites. Después, escuchá, después de que tuve el contacto, me miré por la ventana a ver qué estaba pasando, dónde estaba y qué sé yo, para saber qué era lo que había pasado. Sí. Y había un... ¿Viste los campos? ¿Viste los campos? Sí, sí, en la ruta como en los campos, sí. ¿Y tipo, viste, pastos amarillos y altos? Sí. Pero muy altos. ¿Viste tipo trigo? Sí. Tipos militares. Habían satélites. Después de lo que había visto, porque yo me levanto en el micro, me voy al baño atrás, vuelvo, y cuando vuelvo veo a un chaboncito, a esta altura, mirá, un metro... ¿Pudiste hablar con él? No me quiero olvidar la pregunta. Sí, hablar mentalmente. Hablar mentalmente. ¿Qué te comunicó él? Me dijo que me estaba siguiendo, porque... me dijo así. Estuvimos siguiendo desde que saliste de Buenos Aires, porque nosotros sabemos que vos estuviste averiguando sobre nosotros. Mirá vos. Y lo que vos estuviste averiguando sobre nosotros, la respuesta que queremos darte es que sí, es verdad, existimos. Tenía el chabón unas luces, unos ojos así. Sí. Enormes, y brillaban los ojos, era violeta con tipo azul y gris. ¿Y no le combinaste un tintito de estos, no le combinaste? No, ¿sabés lo que me dijo? Acá tengo un amiguito para vos, me dijo. ¿Y qué era? Y al lado, ¿viste que los asientos de los micros son dos? Sí, sí, digamos. Bueno, él se mostró por el asiento este del medio. Mirá vos. Y acá en el asiento este de acá al costado en el pasillo, se mostró lo mismo que él, pero un bichito más chiquitito. Mirá, ¿y era bueno o malo, digo? No, eran buenos, eran buenos. Mirá que bueno, vamos a continuar. Gracias, capo. Lo mejor, ¿eh? Bueno, el testimonio de la gente. Chicos, ¿tuvieron contacto extraterrestre alguna vez? ¿Él tuvo? ¿Nunca? No, abiguito, no. Gracias, chicos. Bueno, vamos a dar por terminada. Van entre nosotros porque van cuatro personas caminando. Vos no sabés si uno de ellos es el extraterrestre. Pero esto es así. Seguimos acá. Perdóname, para cerrar el vídeo. Somos de la CNN. ¿Alguna comida extraterrestre venden acá? Ah, vamos. ¿Eh? No, vamos. Gracias. No, no sé qué dijo bien, pero esto es así. Seguimos buscando algún extraterrestre. Por acá no, pareciera que no, ¿no? ¿Alguna vez tuvo contacto con un extraterrestre, señor? No. Gracias. Me quedo más tranquilo. Dale que seguimos. Ya nos vamos, chicos. Esto es sin editar, te lo digo así nomás, ¿eh? Dale. Yo quisiera que acá le falte a la musiquita. Seguimos. Capo, ¿cómo estás? ¿Tuviste algún contacto extraterrestre alguna vez? No. ¿Crees? Tampoco. No crees. Gracias, che. Gracias. Bueno, seguimos acá, ¿eh? La gente dice que no, algunos dicen que sí. ¿Tuviste algún contacto extraterrestre alguna vez? No. Gracias. Gracias. Esto es increíble, dale. Quedo muy maravillado con lo que habla la gente, con lo que se expresa, con lo que dice. Esto es de no creer, ¿eh? Esto es así. Capo, ¿alguna vez tuviste un contacto extraterrestre? ¿Cómo? ¿Un contacto extraterrestre? ¿Cómo no? ¿Un contacto de un ser de otro planeta, digamos? Vos me te inquieta, ¿crees que hay vida extraterrestre? No, no creo. ¿No crees? No creo. Gracias, che. Bueno, él no cree, dale. Pirando ahí por internet. Bueno, el universo es tremendo. Cuando se acerca el telescopio en la galaxia, vos ves una estrella, pero hay miles de estrellas en la estrella que vos ves. Hay universos, es increíble, pero esto lo tenemos que averiguar, lo tenemos que develar y tenemos que averiguar. Uno no dice, yo nunca vi ninguno, ¿viste? Pero creo. El aire no lo veo y creo que existe. No sé, el olor a muzarella no lo puedo ver, pero creo porque lo siento. Adiós, no lo veo, pero creo. A ver acá. Señora, ¿cree en la vida extraterrestre? Sí, sí, gracias. ¿Vio alguno alguna vez? No. Gracias. Señor, ¿cree que estamos solos en el universo? No sabe. Bueno, ¿viste? Dale que seguimos. Capo, ¿estamos solos en el universo o hay algún extraterrestre? Seguro que hay más que nosotros. Gracias. ¿Viste lo que dijo? Vos lo viste. Bueno, está lloviendo como lloviznando, pero a decir verdad, siempre que llovió paró.